Hola amigos, soy el PlayerOne y aquí me tenéis dándome de tortas con el enemigo final de Warriors of Fate aunque en realidad estoy jugando a la versión original del juego que se llama Tenchi Wokurao 2 aunque también se conoce como Dynasty Wars 2 y en su versión asiática se llama Sangokushi 2 pero nosotros pues ya sabéis que nos llegó como Warriors of Fate entonces bueno pues ya expliqué en un vídeo anterior que un día íbamos a ocuparnos de ver los tres finales distintos que tenía el juego estos tres finales en realidad dos de ellos se pueden ver en la versión World en la versión que nos llegó a nosotros pero hay un tercer final distinto a todos ellos que solo podéis ver en esta versión japonesa que también salió en la versión asiática es decir, la versión japonesa y asiática dispone de todos los finales pero la versión World no, no os la recortaron entonces pues bueno, mientras acabo de derrotar a este tío os voy a contar un poco de que va la movida ahora cuando lo derrote me darán la opción de luchar contra Aquila Orkan aunque la versión original que es esta que estoy jugando se llama Show Show pero para vosotros Aquila Orkan entonces pues bueno, dependiendo de lo que hagas en la lucha contra Aquila Orkan o lo que no hagas, más bien tendréis tres tipos de finales distintos lo primero que me van a dar es la opción de si quiero luchar contra Aquila Orkan o si quiero dejarle escapar, ¿vale? pero eso va a pasar en cuanto derrote a Ryo Fu que es este de la espada, este enemigo bien, ahí lo tenemos derrotado y ahora cuando terminen de pasar los puntos cuando termine de contar la ronda de puntos lo que voy a hacer es, bueno, me van a dar la opción de si quiero luchar contra Aquila Orkan o si quiero dejarle escapar y yo le voy a decir que si quiero luchar contra Aquila Orkan vamos a ver el loot venga, vamos a ver el loot vale, pues aquí lo tenemos le damos así, que es la opción de arriba, ¿vale? y entonces pues bueno, luchas contra él como ya expliqué en la anterior ocasión tienes 15 segundos, 15 unidades de tiempo te da tiempo de sobra pero como te pongas a hacer el tonto puedes ir un poco ajustado fijaros que yo le estoy dando bastante rápido pero me he entretenido y casi no lo consigo o sea que tenéis que tener mucho cuidado porque si no le derrotáis no solo no veréis el final bueno sino que además sumaréis menos puntos, ¿de acuerdo? bueno, pues le acabo de derrotar y ahora vendrá bueno, ahora me dan los puntos por derrotarle esto es como una pequeña fase, ¿de acuerdo? si no le derrotáis o si elegís no luchar contra él no os lleváis los puntos de esta fase y bueno, ahora viene la secuencia de la ceremonia que vamos a ver pues inmediatamente vale, aquí tenemos la secuencia de la ceremonia mira, esta secuencia de la ceremonia también aparece en el final que vamos a ver a continuación e incluso también aparece en el tercer final esta secuencia está en los tres finales y por tanto luego la voy a editar la voy a cortar porque si no sería muy pesado para nosotros tener que ver esto tres veces, ¿vale? pero bueno, básicamente pues aquí nos cuentan que o sea, nos dan todos los puntos de todos los jefes que hemos derrotado ahora se ve bueno, bueno, sí la fase del B la parte del beso y después vamos a ver la parte de la celebración con armas en alto armas en alto y ahora pues nos van a contar que en esta nos cuentan que con la ayuda de con la derrota de aquí la orca Juan Tic, que es el bueno que somos nosotros pronto reconstruyó su reino y lo reinó con paz y prosperidad devolviéndosela a la tierra llegó a ser un gran y glorioso rey que fue recordado y celebrado por generaciones es que lo estoy leyendo lo leo rápido vamos a ver ahora el segundo final el segundo final es el malo es cuando elijo luchar contra él pero no voy a conseguir derrotarlo entonces aquí, bueno le he pegado un poquito pero ahora voy a hacer un poco el tonto me voy a distraer aquí que me da por aquí que no me da tiempo que tal y bueno se me pasa el tiempo y no he conseguido derrotarlo y entonces pues que va a ocurrir pues va a ocurrir que él va a va a escapar va a escapar por la catarata bueno pues se larga no me dan los puntos de esta fase evidentemente me quedo como pensando la fase de los puntos es la misma la he cortado y ahora vamos a ver con una música muy chunga de fondo que es esta que nos cuentan que aquí la orca pronto volvió y con la ayuda de soldados de miles de soldados rápidamente conquistó todo el territorio destruyendo todo con su puño de acero y aquí nos vemos todos destrozados ha vuelto aquí la orca y nos ha hecho pedazos este es el final malo de acuerdo este es el final malo bien y para terminar para terminar vamos a ver el final exclusivo de la versión japonesa y asiática este final ocurre cuando en la opción que nos van a dar ahora elegimos dejar escapar a aquí la orca vamos a verlo bueno llegamos al combate pero yo le voy a dar a dejar escapar que es la opción de abajo entonces el simplemente escapa lo veis y se larga y bueno pues este final es como una especie de final medio en el que hay como una especie de pacto según el cual cada uno se queda con su reino o sea los tres reinos se quedan por separado el nuestro se queda así pero aquí la orca ni no se quien más pues se queda con los otros dos de acuerdo y es como un final medio de acuerdo final solo para versiones japonesa y asiática bien y ahora vamos a ver una curiosidad que me he fijado me he puesto a fijarme que es la siguiente si veis si veis esta pantalla que tenéis aquí ahora mismo con una musiquilla que suena así como que si pero que no bueno pues si nos fijamos en esta pantalla vemos a Portor que está como leyéndole un libro bueno que está como dando clase a los niños como que él es maestro esto está muy muy en consonancia con que al principio del juego en la intro si dejáis que la intro ocurra veréis las fichas de los personajes las fichas de los personajes entonces en la ficha de Portor vamos a verlo aquí está nos cuenta que en sus hobbies está el estudiar studying lo veis ahí en el hobby dice que studying y por eso le vemos dando clase a los niños y eso no es fortuito cuando terminas el juego con casar que lo tengo aquí puesto sus esta es la ficha la ficha de casar bueno y su hobby es comer y luchar y justo cuando te terminas el juego vemos una imagen en la que se ve comiendo es decir que las imágenes que han puesto en el final no son fortuitas pasamos a la ficha del siguiente personaje de la intro que es su butai en el que su hobby son las artes marciales que va a ocurrir cuando me termino el juego imagen relacionada con su hobby que son ahí lo veis que pues practicando artes marciales en el bosque en el caso de Kadam vemos que su hobby son hot springs sabéis lo que son hot springs hot springs son efectivamente aguas termales y cuando nos pasamos el final lo vemos ahí dándose un baño de las aguas termales y por último vamos a ver el caso de Abaka que por cierto una curiosidad es el personaje más joven del juego tiene solo 34 los otros están entre 39 y 40 menos el arquitecto creo que tiene 60 y fijaros que su hobby es darle brillo a su cabeza pulir su cabeza pues su final efectivamente es aquí lo tenemos sacarse brillo a la calma y bueno pues con esta imagen tan simpática damos por terminada la explicación de los tres finales de Warriors of Fate en este video flash por cierto espero que os haya gustado la carátula que he metido por primera vez en este tipo de videos así que nada pues pues nada gracias por verlo y lo que queráis me lo comentáis abajo un saludo a todos y nos vemos muy pronto hasta luego vamos a ver vamos a ver Gracias.